¡Ja ja ja ja! Agárrate, porque esto es una producción de tu DJ favorito, DJ Sam. ¡Incidencia del destino! Que te alejes, para olvidar, no lograrás, que te alejes, que te alejes. Por presumir, presumir, a mis amigos los confes, los confes. Y el amor, ninguna pena, 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 pena. Les platiqué que me encontré con otro amor. DJ Sam. ¡Ay, qué marcaste! El tiempo sí, mi cariño. DJ Sam. El exclusivo de El Salvador. Esto es una producción Leveling Music. Che las golondinas al marchar, era simple coincidencia del destino. Y no. Hubo instantes que mejor quería rajarme, perdonarle y regresar por su cariño. Pero pude anteponerme a lo cobarde, y aunque triste, continué por mi camino. Y a parar en el rincón de una cantina, para darle rienda suelta a mi tristeza, con canciones y botellas de tequila. Y a pesar de las continuas borracheras, siento en mi la desastrosa despedida. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos. Hay momentos desastrosos en la vida, y esta fiesta entre los míos es uno de ellos. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay! Traigo el alma sobre un mar de sentimientos, todavía no cicatrizan mis heridas. Ese rabio me tocó en el peor momento, la canción que amarga más las despedidas. Rechazar a quien amé por tanto tiempo, sé que voy a lamentarlo mientras viva. ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Ajá! No lograrás tu negra intención, porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión. Son falsedades, o son caprichos, o es un orgullo lo que hay en ti. Tú me haces menos, y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir. No me haces menos. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más. Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva, el último aliento, con que te canta mi corazón. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva, el último aliento, con que te canta mi corazón. Oh, 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 oh. Producciones DJ Zen. Por presumir a mis amigos me escondé Que en el amor ninguna pena me aniquila Que tan probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no estás Nunca me duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Producciones DJ Z Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras ese amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Todavía no puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo perfectamente Yo sé que no nací yo para ti Pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Conciente estoy de amor Que nunca me quitará Que nunca me quitará Tal vez mañana yo despierta solo Pero por el momento Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No decías si yo soy feliz Conciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez en la corazón Que yo en mi lugar Si te amaría Esto si es musicón Si, música Y por DJ Sam El exclusivo Este amor ha pasado Anda a probar brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Siente bien Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y yo lloraré por volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde ser Yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver Volver, volver 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 No vuelves porque no quiero Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón La boca fue al corazón Y me vuelvo Y me vuelvo Y volver En la rueda En la rueda Al cinco Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras Si quisieras Si quisieras darle vuelta A la ruleta del corazón Ganaríamos la partida Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré en lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida La nueva marca musical Leveling Music No permitas que se pierda en la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta a la ruleta corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor Apostaré en lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida DJ Zem Solo uno Con el alma herida Por un mal cariño Que sin condiciones Le enteré de mi amor Llevo ya dos días En esta cantina Dos días encerrado Tomando licor Un mariachi toco Yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles La misma canción Esto que me pasa No es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachi Otra vez la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Toquenla de nuevo Toquenla de nuevo Toquenme diez veces La misma canción Aquí está su cuenta Me dice un mesero Ya me debe mucho Págame señor El mariachi dice Ya estamos cansados Y yo solo contesto Háganme un favor Pa' variar un poco Toquenme la misma Esa que me llega Hasta el corazón El abandonado Toquenla de nuevo Toquenme diez veces La misma canción DJ Sam Exclusive In Productions Ahora escucha esto Producciones DJ Sam Señora de tal Felicito su avaricia He leído la noticia De que se ha casado ya Señora de tal Yo le aplaudo su desplante Porque de mujer galante Pasó a ser de sociedad Señora de tal ¿Con qué cuento le ha salido? ¿De qué forma le ha mentido? Para echárselo al morral Señora de tal Reconozco que he perdido Mas no basta un apellido Para ser mujer leal Señora de tal Si por cosas del destino Se me cruza en el camino No puede vayar salida Señora de tal Señora de tal Ya se nos pasó la hora Usted debe ser señora Si le queda dignidad Señora de tal Por mi parte le prometo Que aquí con baile el secreto Que me hiciera tanto mal Señora de tal Señora de tal Usted sabe que la quiero Pero me faltó Pero me faltó el dinero DJ Zem El exclusivo del Salvador Esto es una producción Leveling Music Por darle linda suelta A mis antojos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice Llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal Se siente el corazón? Ahora sí te he pegado Es cara, cara, cara La traición Y al fin Te la cobraron Por darle linda suelta A mis antojos Por no tener conciencia Por no tener conciencia Por eso ayer Hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin Y al fin Te la cobraron Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado A la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota La traición Y ahora estoy como estoy Gracias.